Lo juro que ya me perdí No sé dónde está el barrio de Speaker Woman Quiero hablar con ella porque TV Woman me dejó mi plantado Creo que ya no me quiere, entonces Quiero ver si ella me quiere, me adora y quiere estar conmigo Pero estoy con mucha curiosidad de dónde estoy Quiero ir a su barrio, pero en serio que me perdí No sé, agarré el tren, llegué aquí y ya no sé a qué lado ir Creo que tengo que ir por aquí a la izquierda A ver, vamos a guiarnos por los carteles que dicen Rick Park Ok, vamos a ir al parque A ver si es por aquí está Este parque se me hace familiar Este parque se me hace familiar Siempre que vengo a este parque está Speaker Woman pescando Es su actividad favorita A ver, mírenla Ahí la veo, ahí veo a Speaker Woman Voy a ir a contarle todos mis problemas, chicos Dejen un like porque estoy triste Y suscríbanse ¿Speaker Woman? ¿El man? Speaker Woman, hola, buenas, buenas tardes ¿Qué haces aquí otra vez espiándome? No, 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 de hecho no te estaba espiando Acabo de literalmente llegar No te creo Además que tampoco me dan ganas de espiar a alguien tan feo Digo, tan bonita, tan bonita ¿Qué? Que eres muy bonita, TV Woman Oye, ¿qué haces por acá, por este barrio que queda lejos del tuyo? Menos mal no se dio cuenta que le dije TV Woman Estoy en este barrio porque TV Woman me terminó Te lo mereces ¿Qué? Te lo mereces por feo ¿Cómo que me lo merezco por feo? Oye, si vengo a pedir consolación tuya Amor, cariño, comprensión y ternura Y solo me dices cosas feas ¿Cómo que me lo merezco? Pescaste Oye, ¿es verdad? A lo mejor tengo que calmarme Es un buen mensaje Es verdad, préstame la caña Voy a pescar un poco Oye, muy buena amiga eres, ¿eh? A ver A ver, inténtalo Esto te relaja Ok Pero me enseñas Me pone con otra mentalidad ¿Me enseñas a pecar? A ver, tira la caña A ver Tírala, tírala Ahí Sí, mal ¿Qué pasó? ¿No me dijiste que tirara la caña? No, con tu clic derecho Ah, ok Ahí voy Ahí no vas a pescar nada ¿Cómo que no voy a pescar nada? Voy a pescar mucho ahí No Mira Donde me tiraste Ahí no Mirá, en lo lejos Lejos, ok Al agua Al agua Lejos al agua Ah, al agua Ok ¿Qué es eso? Oye, nada más Ahora espera a que se acerque un pececito Y nuevamente con el clic derecho Alas el pez Oh A ver, a ver, a ver ¿Y cómo hace cuando vaya un pez? Eh Ahorita te va a salir la señal Sale casi mucha agua Ok Mira, voy a agarrar un pulpo ¡Mira, mira uno! ¡Lo agarré! ¡Agarré un pez! Ay, mi espera Esa es suerte de principiante Suerte de principiante No creo que puedas agarrar otro Ah ¿Que no crees que pueda agarrar otro? Pues observa esto Observa esto Mira, mira, mira Observa ¿Lo estás viendo? Sí Ahí está A ver No te preocupes Soy un pescador profesional Eh, sí ¿Quieres pintar pescador desde allá? ¿Quieres que te tome una foto ahí? A ver, tómame una foto desde aquí Mira, ya ves Dame, así se me ha hecho sentir mucho mejor ¡Aquí! ¡Saludos! Está listo Mira, 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 mira ¡Mira! Y ahora la última ¡Uh! Tira esa caña muy lejos ¡Uh! ¡Dum! Ahí está Perfecto No creo que atrapes otro ¿Cómo que no tú crees que atrape otro? Oye, este está Siento que algo me jala Siento que algo me jala Este calamar Este calamar Que te está tirando Ok, avísame desde ahí Estoy pescando Ya Ya me estás pescando No llegó Ahora sí Ahí voy, ahí voy Avísame, avísame Ok, avísame Dale, dale, dale Estoy pesando No, te viene, no, te viene A ver, a ver, a ver Llega, 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 llega Este jala, este jala Este jala duro, eh Este jala Todavía no Todavía no No, yo, 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 yo Avísame, avísame ¡Ajá! ¡Ya, ya! Toma ¡Uuuu! Te mal ¿No te pases sin verlo? Exacto Sin verlo ¿Viste lo épico que soy? ¡Uuuu! Te mal Te pregunto una cosa Muy, muy, muy En serio Y si soy tan épico Porque ella no me quiere Te mal No sé, tranquilo, pero yo te puedo querer Tú, pero tú tampoco me querías Además me dijiste que era feo Pero feo Pero eres un gran pescador Así que tienes un plus Tienes un punto a favor Soy feo, pero sé tirar muy bien la caña ¿Sí? Efectivamente Efectivamente Ok, entonces vamos a pescar Ahí está Te vuelvo a pescar Te vuelvo a pescar ¿Y ese beso? No, ese beso que me diste tú No, no, ese beso que me diste tú Yo ya no, ni siquiera me moví Me lo diste tú Eres una cochina, marrana, puerca, atrevida, asquerosa Ahora sí me tratas de suerte que te doy cariño No, no me diste cariño Mira, mira Como que me sigue dando besos ¿Has visto? Todas las mujeres solo quieren lo mismo Besuconas Solo me quieren por mi cuerpito de televisión Y mis labios No, además me estoy desapareciendo Nunca me vas a poder encontrar Chicos, no me va a encontrar Es verdad La tengo amarrada con la caña Pues tú no te vas a poder esconder nunca de mí A ver, intenta ocultarte Miren, 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 chicos No se puede ocultar La caña me muestra siempre dónde está ella Ni siquiera me va a esconder Ahora eres mía Ahora eres mía Vete a ver ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que no te puedes ocultar? ¿Qué haces? Oye Pues te sigo teniendo atrapada No Sí Sé dónde estás Acabas de brincar Mira Ya que te tengo atrapada Ya que te tengo atrapada con la caña No te puedes escapar Voy a escapar Porque tú no sabes a dónde voy a ir No Sí sé dónde vas a ir ¿A dónde va a ir? Pero sí estoy siguiendo la caña No hay lugar donde pueda escapar Ustedes vieron que eso es demasiado largo Tendría que agarrarme mucha ventaja Y miren, se equivocó Está abriendo una puerta Pero Es increíble lo que está pasando Chicos, es piqui al guamán Me acabo de besar por accidente Y solo quiere escapar Pero Es piqui al guamán Tranquila ¿Qué pasa? Dame paz Bueno Te voy a dejar en paz Pero Pero deja de huir Esto se puede hablar No Me voy a escapar Lo voy a hacer Lo voy a lograr Pero si ya ni siquiera te tengo con la caña Piqui al guamán Bueno Pues Si te sientes mejor así escapando Yo te dejo escapar Adiós ¡Ya me fui! ¡Tonto! Me dijo tonto Bueno Chicos No pasa nada Yo estoy bastante contento Les di un buen beso Speakerwoman Y La verdad creo que Me hice sentir un poco mejor Yo me voy para mi casa Chicos Estoy un poco cansado Suscríbanse Que ya casi llegamos A los 25.000 subs Así que Suscríbanse en todo el mundo Nos vemos Chao ¿Quién me está? ¿Alguien me estaba llamando? Esto da mucho miedo Ahora sí me voy Bye ¡Suscríbete!